Navajoa cuenta ya con un museo más para dar a conocer la riqueza y diversidad cultural que se tiene en todo el mayo, se trata del Centro Peregrino y Museo Santa Catalina de Alejandría, ubicado en la comunidad de Camoa a 25 kilómetros de la ciudad, que acaba de ser inaugurado el pasado 25 de noviembre, cuenta en su interior con más de 300 años de historia y un sinfín de artículos representativos, se suman los museos de Tehuelibampo, Regional del Mayo y el Jutezo, que resguardan nuestras tradiciones. Pues allá empezando tenemos unos jeroblíficos que dependen de aquí de Tehuelibampo, que allá está en el Empela I, luego enseguida pues está en un libro muy antiguo, mapas que también son de mucho antes. La idea de la creación de este museo es relativamente nueva y un año de construcción bastó para rodearlo de artículos representativos de la cultura tradicional. Pues esto se empezó hace un año, la inauguración pues fue el 25 de noviembre, que ya se va a agarrar de fiesta a todos los 25, se va a hacer una fiesta aquí, porque también se trajo a Nuestra Señora la Virgen de Santa Catalina de Alejandría, que es la patrona de aquí de Camoa. A poco menos de un mes de haber iniciado, la respuesta ha sido muy buena y es ya una alternativa más para los visitantes que buscan adentrarse a la cultura mayo y sus longevas tradiciones. Pues que vengan a ver para que se lleven un bonito recuerdo, no sé, de aquí de Camoa, que está muy bonito y los van a atender con mucho gusto aquí. Con imágenes y edición de Jesús Moreno, Edgar Coronado, Meganoticias.